Llegaron la chela Covita, Covita, Covita 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 jugó en pista Covita Covita Vamos, Perú Iso no ha traído mi cerveza Quien es el siete A traer un motor Quien es el siete El siete, el primero Luis, Díglas, ¿a lo que pasa? Hueva es el creador del juego de Perú. ¿Se dedica? De Perú. No, 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 no. Madre, madre. La primera, la primera, la primera, la primera, la primera. La primera, la primera, la primera. El chileno es alucinante. Pero... ¿Y ese estadio? ¿Por qué no están más separados? No, está bien, está bien, le disculpa. Yo, Miki, disculpa. Como dicen, acá se pica cero, Frank. El que se fue agarrando. Yo subo. No, yo estoy acá. Miki, quédate ahí, quédate ahí. Sí, me da miedo tu cámara. Miki, una cosa. Mariano, Mariano. ¿Puedo poner la cámara en otro lugar? ¿Cómo? ¿A dónde lo muevo? Allá, a la esquina. Espera que ahí está el... Miguelito, que venga Miguelito. Dime, mamá, dime, mamá. Un movimiento raro, hoy, y se cae la cámara... ¿No puedo grabar? No, gana Perú, gana Perú. Vamos a cerrarla un ratito, vamos a cerrarla, vamos a cerrarla. No.